A nombre de esta marca de Zaytú, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que disfruten muchísimo esta noche. Muy buenas noches chicos, chicas. Nosotros estuvimos pensando cómo podríamos celebrar con ustedes algo especial. Sabemos que los productos de Zaytú hacen parte de la magia, pero los artistas de verdad son ustedes. Esta es una noche de ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kenia Vergara, directora de la línea de belleza de Zaytú. Estamos muy emocionados de que sean ustedes quienes representen a Zaytú en este Miss Universo. Les deseo todo el éxito, va a ser un evento espectacular y espero que algún día me puedan maquillar para verme igual que una Miss Universo. Me encuentro aquí en el restaurante Taipa, un lugar muy especial de comida peruana, en el cual Zaytú nos hizo el honor de hacer una cena muy especial para nosotros, de la cual estoy muy agradecida. La verdad, estamos sumamente contentos porque con Zaytú descubrimos un nuevo mundo dentro del universo del maquillaje. Es mi primera vez en el Miss Universo. He conocido la marca Zaytú el día de hoy, tuve la oportunidad de probarla. Realmente me di cuenta de su calidad, su textura, las bondades que tiene sobre la piel. En esta noche yo estoy agradeciendo muchísimo a Zaytú. Yo ya he tenido la oportunidad en mi país de ser parte de esta red, en mi ciudad, en mi local. Yo tengo Zaytú, tengo OVNI Life, soy uno de ustedes también. Así es que hoy me siento extremadamente feliz de poder trabajar con esta marca en este evento tan grande y tan maravilloso. Zaytú nos ha recibido espectacular. La verdad que yo nunca los había probado y tenía una perspectiva alta y la verdad que los han superado. Está sacando la casa por la ventana definitivamente. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta nueva época, de esta nueva generación y decirle a todo el mundo que la belleza y el maquillaje sí hace parte de la vida. Zaytú, gracias de verdad por regalarnos todos estos momentos y todos estos espacios. Muchísimas gracias a Kenia Vergara por todas las atenciones que nos brindan a nosotros los artistas de Miss Universe. Esta marca viene con todo.